Alguien va a aparecer, tiempo hay tiempo. Sí, sí, yo supongo que alguien va a aparecer, pero desde hace tiempo, ya hace meses que estoy con esa preocupación, pensando, pensando, me rompo la cabeza porque yo quiero saber, quiero saber, ¿quién se va a sentar en esta silla? ¿Me permite el teléfono? ¿Cómo no, Seroño? ¡Hola, Pedro! Pedro, Renato te habla. Escúchame, ¿qué día iba a calabromas? ¿Los sábados? Y hoy es jueves, o sea que llegué dos días antes. ¿A qué hora va? ¿A las ocho? Mira vos, yo creí que era a las nueve. O sea que llegué dos días antes y una hora después. No, no, no te puedo, no te puedo contar. ¿Qué querés? ¿Y acá hay cada cara de prontuario? ¿Y qué sé yo? Serán extras. Bueno, no puedo hablar. Bueno, después te cuento. O sea que los sábados a las veinte calabroma. Sí, sí, quedamos de acuerdo. Chao. Gracias. ¿No es por qué? Ah, muchachos, si quieren ver calabroma... Sí. ...el sábado a las veinte. Ah, bueno, sí. También. Falta Pepe Parada y hay que fumigar acá. No, me disculpa. Sí, sí. Sale de vuelta. Sí, sí. ¿Quién salió? Dele. Ah, sí. Ya va. Cuídate, pibe. Gracias.